... Hallados 11 cohetes gran y fugos en Pozocañada y Tinajeros, la Guardia Civil de Albacete ha procedido a su desactivación con la ayuda de personal especialista. Piden colaboración ciudadana con recomendaciones como no tocarlo ni moverlo y avisar de inmediato al teléfono de urgencias 062. Comisiones Obreras denuncia el impago de los salarios a más de 50 trabajadores por parte de Limpiezas Raspeig. La empresa debe las nóminas del mes de julio y muchos trabajadores temen no cobrar este mes de agosto. Comisiones Obreras exige que se cumpla con la obligación patronal y se regulen los pagos en los próximos meses. 60.191 son los extranjeros afiliados a la Seguridad Social en Castilla-La Mancha, según el último estudio publicado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Las nuevas cifras suponen un incremento interanual del 6,47%. En toda España, el número de afiliados extranjeros asciende a más de 1.740.000. La caída del 27% de la renta mínima de Castilla-La Mancha en 2014 afecta a la media nacional. 12 comunidades y ciudades autónomas no experimentaron variaciones mientras que el resto vieron afectadas sus cuantías máximas, como en el caso de Extremadura o Galicia, en un 8%. Según el Instituto Nacional de Estadística, Castilla-La Mancha es la segunda comunidad donde más crecieron las pernoctaciones hoteleras en julio. En concreto, el aumento es de un 16% con respecto al año anterior. Además, crece el número de días de visita de los turistas, así como el número de noches en las que se alojan en los hoteles de la región. Gracias por ver el video.